Creedme, si os digo, que el más importante de los mandamientos no fue grabado en una tabla por la mano de Dios en el Sinaí, no, está escrito en nuestra sangre, y para que sean conocidas por todos sus palabras, el guía declarará, el más importante de los mandamientos es, tienes que ser fuerte. La batalla entre el bien y el mal se libra de nuevo, llega el principio del fin, segunda y última temporada de la serie más oscura y enigmática de la historia.